El mestizaje y la ruptura entre los artistas mexicanos y franceses es el punto de partida de una exposición en Francia que recorre el arte contemporáneo de principios del siglo XX. Los modernos Diálogos Francia-México es el título de la muestra que alberga más de 300 obras, entre cuadros, esculturas, cerámicas, objetos y un centenar de fotografías en el Museo de Bellas Artes de Lyon. El cubismo del mexicano Diego Rivera, inspirado por el París de principios del siglo XX y el surrealismo de franceses como Guillaume Apollinaire, atraídos por la Revolución Mexicana, recrean el intercambio cultural y artístico entre ambos países en la primera mitad del siglo pasado. Rivera, fascinado por el post-impresionismo de Paul Cezanne y el fobismo de Henri Matisse, ambos franceses, se apropió de estas tendencias en su vuelta a México en 1921 y con su pasado precolombino como referencia, inició la escuela muralista, una de las protagonistas de la muestra. Los surrealistas franceses, por su parte, cautivados por el contexto de efervescencia sociopolítica y cultural en México durante y después de la Revolución y escapando de los nacionalismos que entonces acechaban Europa, hicieron de este lejano país, de su imaginario y de su cultura, sus fuentes de inspiración. La exposición destaca también algunas de las obras de Frida Kahlo o de fotógrafos de la talla de Cartier-Bresson o Álvarez Bravo. Estará abierta hasta el 5 de marzo.